En realidad se vienen recibiendo muchas denuncias, se había ido a hablar con el presidente, con la gente encargada del lugar, se los había notificado y bueno, en el momento que se clausuró no se estaba cumpliendo el protocolo COVID-19. Quien los asesora es Comercio por los protocolos, ellos tienen que dirigirse ahí, les dan las pautas para poder trabajar y bueno, al no cumplirse, ahí nosotros tenemos que accionar, digamos, lo correspondiente, ¿no? Y en ese caso, cuando llegamos al lugar, había más de 10 personas sin el barbijo, sin la seguridad correspondiente por el protocolo de COVID-19 y bueno, se procede a la clausura, pero ya había sido anteriormente notificado. Esto fue a las 2 de la tarde más o menos, 2 y media de la tarde, 14.30. ¿En la jornada de ayer? Sí, en la jornada de ayer. Específicamente nosotros nos manejamos por denuncias. Hay una denuncia en concreto, se va, se verifica, se notifica a la persona si no está notificada, se le advierte y bueno, si no hay respuesta, se procede a la clausura. Gracias. 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 Gracias.